Vamos a compartir con ustedes una carta publicada hace tan solo unos momentos por el presidente del Congreso. Es la respuesta al presidente Castillo. Dice, me dirijo a usted, en atención a los oficios suscritos por usted y su abogado, para hacerle notar que en el oficio por el cual se le cita la sesión de la Comisión Permanente, que se iba a realizar el día de mañana, se remitió adjunto copia del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto de la denuncia constitucional 219, que contiene el detalle de los antecedentes, fundamentos de hecho y de derecho, análisis de los descargos y medios probatorios presentados, desarrollo de la audiencia, hechos determinados, conclusiones y recomendaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del reglamento del Congreso. Sin perjuicio de lo señalado, le comunico que desde el 16 de noviembre del 2022, a partir de las 10 de la mañana, estarán a su disposición en las instalaciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Cito, sitio en la avenida Abancay 251, cercado de Lima, oficinas 705 y 706, todos los documentos relacionados con el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto de la denuncia constitucional 219 presentada contra usted, a fin de que pueda revisarlo sin ninguna restricción y en estricto respeto al derecho. Finalmente, le informo que atendiendo a su pedido y debido a que tiene una citación en la sala penal permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, se ha acordado reprogramar la sesión de la Comisión Permanente convocada para el 16 de noviembre del 2022 para una nueva fecha que se le comunicará oportunamente. José Daniel William Zapata, presidente del Congreso de la República, finalmente se acepta el pedido de reprogramación de esta sesión donde se iba a argumentar de alguna manera estos temas a tratar.